Bueno, la información que surgió el día de ayer del paro de policías estatales, una inconformidad, una especie de huelga de brazos caídos en algunas instalaciones de la policía estatal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, trató de ser desmentida por Álvaro Cabeza de Vaca, Secretario de Seguridad, hablando de rumores, no había tales rumores. La inconformidad es real, esto quedó consignado en diversas notas en medios de comunicación, pero bueno, además, y para que no se tenga dudas, mi compañera Carmen Pizano dialogó directamente con uno de los elementos que estuvieron participando en esta protesta. Estos no son rumores, más valdría que los funcionarios del gobierno del Estado enfrenten lo que está ocurriendo, den la cara, hablen con las personas que dependen de ellos, que están poniendo en juego la vida, atiendan lo que ellos tienen que decirles e informen con claridad la opinión pública. El tema de la seguridad es demasiado delicado, la credibilidad de las autoridades está seriamente cuestionada, porque se han empeñado en decirnos mentiras, en decirnos que no pasa nada, en decirnos que los índices están bien en comparar cosas con las cifras que les son favorables y en negar que en Guanajuato hay una seria crisis en materia de seguridad que hoy llega hasta las propias filas de la policía estatal, la policía mejor pagada del Estado, la que ha sido definida como un orgullo por parte del gobernador Miguel Márquez. Bueno, también ahí hay inquietudes. Vamos a escuchar esta entrevista que hizo Carmen Pizano con un elemento del cual no damos a conocer su identidad para evitarle cualquier tipo de represalias. Porque creo que nuestra vida vale como para que la perdamos en cuestiones de trabajo. Ya cayeron dos compañeros y un herido, el cual la verdad creo que es por cuestiones de los mandos. Déficit y déficit del sistema de que mandan a dos policías a cubrir el Estado, en el cual pues la verdad pues no se puede, porque pues allá afuera las personas que andan haciendo cosas malas nos superan el número, nos superan el número y aparte nosotros tenemos, nos vulnera nuestra seguridad al traer dos compañeros únicamente. De igual manera los horarios de trabajo son excesivos, son excesivos y pues yo creo que aquí todos los compañeros pueden hablar y decirles también que se sienten inconformes. No nos estamos negando a trabajar, únicamente lo que pedimos son mejores condiciones. ¿Qué es el tiempo? Yo creo que cualquier persona, cualquier persona pues es esencial, ¿no? Porque afuera hay una familia, ustedes también tengan familia y entonces, no porque seamos uniformados, no somos seres humanos. Nos consideramos que somos seres humanos y que pues, no sé, está en las condiciones en las que estamos laburando, pues no son las idóneas. No nos estamos negando a trabajar, ¿no? Sino que simplemente pues yo creo que ya basta, ¿no? Ya van muchos oficiales caídos y ya es momento de, pues somos una policía estatal, ¿no? ¿Qué esperan ustedes? Ustedes son ciudadanos y ustedes confían en nosotros, entonces, ¿y nosotros con qué les vamos a responder? Con malas, pues ahora sí que con malos aditamentos, malos equipos, pues no, no es eso. ¿Esta situación la habrán expuesto ya algún mando? Sí, están aquí negociando, de hecho el director quiere que pasemos de uno por uno, pero no, nosotros queremos hablar en general todo. ¿Quién es el director, perdón, me ayuda? Estaría mejor, ¿eh? Sí. De hecho, estamos. De prensa con él y pues que nos solucione el problema. Oiga, hasta hoy en la mañana todavía en el municipio de Villagrana, el secretario de Seguridad Pública, Álvaro Cabeza de Vaca, aseguraba que no había paros. ¿Algún mensaje que quieran enviarle? Porque como que existe esa razón y quieren tapar los ojos y decir que no pasa nada dentro de la corporación. Sí, que ya no, ni un policía más muerto o caído ya, ya basta, ya. ¿No temen represión laboral? Sí, 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 va a ver, va a ver, va a ver, va a ver. Pero pues yo creo que ya es momento, ¿no? Sí, ya nos siguieron los mandos. ¿Cuándo ya le dijera que va a haber represalias contra los profesores? Ellos mencionan que no, pero es lo más probable y la verdad no queremos que sigan cayendo compañeros. ¿Qué se espera de nuestras familias? ¿Qué ha dicho el gobernador? ¿Qué han dicho, bueno, sencillos funcionarios? Que en cumplimiento del deber y ¿en qué manera? De una manera inadecuada, una manera inadecuada en el sentido de que a lo mejor en equipo y en este caso un tipo de unidades que no son las condiciones. La otra, que son dos elementos en cada unidad y lo que acaba de mencionar mi compañero, minoría, hay quienes traen un arma corta nada más para este tipo de gente que llegan a traer un armamento superior al de nosotros, cartuchos a discreción que no tienen medida. ¿Y cómo han quedado los compañeros? ¿Ustedes lo han visto? Hay elementos que no tienen arma, o sea, no hay comportación de arma. Sí. ¿Alrededor? Los mandan a patrullar a algunos desarmados y a pie tierra en municipios como Salamanca, ¿verdad? Exactamente. ¿Ustedes los han visto? Salamanca, Celaya. Que son los municipios más complicados. Hace poco el secretario decía que en el evento que inclusive fue aquí, que decía que todo estaba muy bien y que había las condiciones, inclusive manejaba que era la mejor policía. La tercera mejor policía. El tercer mejor policía. Todas esas situaciones vienen únicamente en el papel. Lo que viene siendo la acreditación, por ejemplo, de Calea, eso nada más, esa acreditación está en papel. Bueno, físicamente, si el secretario o incluso el gobernador pudiera venir y debía a vos ver las unidades, creo que estaría, opinaría de otra forma. ¿Cuáles son algunos problemas que tienen las unidades? Relativamente de todos, ya que operativamente para nosotros es necesario que esté en excelente estado una unidad, puesto que, por ejemplo, situaciones como las que vimos en estos pasados días en Salamanca, nos ayuda para realizar bien nuestro trabajo, es decir, reaccionar ante alguna agresión del crimen organizado, que sin duda tiene el beneficio de la sorpresa. Entonces, partiendo de ahí, pues nosotros estamos en desventaja siempre ante ellos. Y también les quiero decir que, partiendo desde el hecho de que nosotros, antes de policía, somos seres humanos, estamos pidiendo únicamente lo que nos compete como seres humanos. Es decir, nosotros también tenemos una familia que nos espera después de las labores diarias, todos los días en la casa. Jornadas larguísimas, excesivas. Bueno, esto dicen los policías, usted ya lo escuchó de viva voz, ayer platicamos con ellos ahí en Guanajuato. La Secretaría de Seguridad Pública lo sigue negando, acaba de enviar un boletín hace unos minutos, donde dice, fíjese qué mala redacción. La Secretaría de Seguridad Pública informa que es absolutamente falso que existe un paro laboral realizado por elementos adscritos al mando único de Salamanca. Por lo anterior, es necesario poner en claro que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia han ocurrido los supuestos paros. Cuando se dice que es falso, pues ya es redundante que diga que no han ocurrido los paros, que se han difundido falsamente. Se insiste en desmentir lo que ayer ocurrió, se dieron cuenta, se percataron varios medios de comunicación. Estaba ocurriendo en Guanajuato y en Salamanca. Alvar Cabeza de Vaca decide negar la realidad. Ayer lo hacía de esta manera. Vamos a ver cómo, qué decía, comparado con lo que ya escuchó usted de los elementos que van a campo y que se sienten inseguros y en riesgo por la falta de equipo, por la falta de buenas estrategias policiales, porque los mandan en grupos con inferioridad numérica frente a los delincuentes. Ayer Alvar Cabeza de Vaca se justificaba así. Además, nos regañaba a los medios de comunicación por si algo faltara. Escuchemos. ¿Para qué nos está en el favor de decir respecto a su opinión de la Secretaría de Seguridad respecto a los ataques que han sufrido los elementos que están asignados al mando único de Salamanca? ¿Eso no estaba en la mañana o qué? No, 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 es que nos quedamos en este lado. Es un hecho que lamentamos mucho el fallecimiento de estos dos elementos, más uno que actualmente está lesionado. Lamentamos mucho también por sus familias y, bueno, seguiremos trabajando. ¿Se garantiza a las familias el...? Por supuesto, y lo hemos dicho una y otra vez. Desgraciadamente, en este momento tendremos que actualizar varios seguros que cubren cantidades que consideramos suficientes, pues, para... ¿Cuánto es el seguro más o menos? Están por encima, en los dos, es por encima del millón 100 mil pesos, entre tres diferentes seguros para cada uno de ellos. Se dieron instrucciones desde el momento en que tuvimos conocimiento de cada asunto, estar abordando a la familia, estar acompañándola en el trámite, pues, del funeral, del sepelio, y en su momento en el acompañamiento para hacerles llegar, pues, todos los beneficios que los elementos de fuerzas de seguridad pública del Estado tienen, y, bueno, y el compromiso de coadyuvar hasta donde sea necesario con la Procuraduría Local para dar con estos criminales. Secretario, los elementos están, inclusive, enojados. Ahí en Salamanca hablan de que no les dan ni para las copias. Ellos tienen que poner de su dinero para sacar copias. No tengo conocimiento, eso lo dice usted, yo he hablado con los elementos, yo he hablado con los elementos, y no tengo conocimiento de lo que usted afirma. Ok, entonces, ¿en este momento no ha recibido ninguna queja o inconformidad o alguna petición de parte de ellos? No, en lo que comenta la compañera, no. Porque sí se ha dicho que incluso, bueno, han batallado con la gasolina. Se maneja mucho de que se dice y no dicen quién. Los elementos lo han dicho de manera personal, únicamente que no dicen los hombres por temor a represalias. No hay ningún comentario de ese tipo. ¿Cómo se está verificando esto, por ejemplo, con el municipio de Salamanca? Que ellos les estén otorgando las facilidades a los elementos para papelería, gasolina, todo esto. No, bueno, quienes se encargan de esto es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, no el municipio de Salamanca. Entonces, ¿usted garantiza que sí se les está aportando todo esto? Sí, es correcto y abierto a cualquier tipo de queja, comentario, sugerencia o propuesta de cualquiera de los elementos. Entonces, repito a su pregunta al día de hoy, no tengo ninguna queja al respecto de lo que usted menciona. Respecto a las investigaciones, aunque puede ser de secrecía por precisamente las investigaciones, ¿qué se sabe, qué es lo que está ocurriendo, señor secretario? Como usted lo dijo, son en la misma carpeta de investigación. Requiere de una secrecía, de unos comentarios, se ha compartido información con la Procuraduría y será esta institución quien estará indicando los avances en estos dos temas de los compañeros de FESP. ¿El mando único sigue en Salamanca? Y seguirá. Y por supuesto que también estimamos que este mando único impide la realización de ciertas actividades delincuenciales y que esto es lo que deriva en estos ataques cobardes y arteros. ¿Esto se cree que no podrán crear desánimo o que haya desbandado de la mente? Afortunadamente, los hombres y mujeres que pertenecen a las fuerzas de seguridad pública y al Estado siempre tienen el ánimo muy en alto, ¿sí? Y un compromiso todavía más alto para estar combatiendo a la delincuencia. Señor, sobre el policía desaparecida de Celayán, ¿qué nos puede decir? No, pues eso no es un policía municipal. Yo creo que el tema es del municipio o tal vez de la Procuraduría. Licenciado, ¿nos reportan que hay inconformidad o paro en algunos elementos o en Guanapato? Es totalmente falso. Siempre son rumores, no hay ningún paro de elementos. ¿Y ante estos ataques se han tenido que reforzar algunos elementos de seguridad de corporaciones? ¿Mande? ¿Ante estos ataques de los policías se ha tenido que reforzar algunos, por ejemplo, el C4 en Salamanca? Nosotros tenemos una operación normal que no se deriva de hechos circunstanciales. Bueno, mucho tendrá que hacer algo a cabeza de vaca para recuperar el liderazgo de su corporación porque parece que no se ponen de acuerdo lo que están pensando y sintiendo los elementos. Yo haría hincapié en algo. Los elementos dicen, no se rajan, no dicen que no van a ir a los operativos, dicen que necesitan estar equipados y que necesitan mejores tácticas policiales que son decididas por sus jefes, que los envían en parejas, poniéndolos en una situación totalmente vulnerable frente a la dinámica que ha adquirido la delincuencia organizada más armada, más fuertemente armada y también más numerosa en su actuación en estas ciudades de Salamanca, de Celaya, incluso en otras partes como en Irapuato y en Valle de Santiago. Bueno, ahí hay mucho que hacer. No se gana nada negando simplemente una realidad. Le mostramos, a diferencia de muchos otros medios de comunicación, le mostramos las dos partes de la moneda, lo que están diciendo elementos, que se animaron a hablar, no dieron la cara, pidieron que su identidad no fuera dada a conocer porque temen represalias, los están citando uno por uno, no quieren hablar con ellos en grupo. Bueno, me imagino que esto altera la disciplina al interior, pero alguien debería haber previsto que esto iba a ocurrir, que los elementos son seres humanos con familias, como ellos dicen, que también necesitan velar por su sobrevivencia, por regresar a casa sanos y salvos y que eso es una confianza depositada en sus jefes, en el buen tino, para llevar a cabo el trabajo que tienen que hacer. Ellos no se mandan solos, no van solos a los operativos, no deciden cómo patrullar, lo deciden los jefes y entre ellos el principal, que es el secretario de Seguridad Pública, Álvaro Cabeza de Vaca, que ahora nos dice a los reporteros que las noticias que reporteamos son rumores, que lo que nos dicen las fuentes lo decimos nosotros, porque nadie le ha mandado un oficio para que le informe oficialmente que sí hay inconformidades. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta situación.